Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, el juego que más esperábamos en el 2015 Que era el Zelda de Wii U Pues se ha anunciado que se retrasa hasta el año 2016 En el cual pues también han dicho que no mostrarán nada de él en el E3 Por lo tanto, las esperanzas de poder verle en este año Y poder luego, pues después de decir que se retrasa hasta el año 2016 Y tener las esperanzas de que en el E3 muestren algo Pues tampoco vas a verlo Ya que hasta el año 2016, nada de nada Pero no ha sido un comunicado en un Twitter o en sus páginas Sino que han grabado un vídeo en el que pues muestran las condiciones de por qué lo retrasan Y luego también lo han publicado en un Twitter En el cual dicen Aonuma y su equipo estarán totalmente dedicados a Zelda de Wii U Y han decidido no mostrarlo en el E3 de este año Os agradecemos la paciencia Bien, en el vídeo pues te muestran por qué se retrasa Y el motivo ha sido que han descubierto nuevos parámetros y nuevos horizontes en el juego Y quieren purerlos, es decir que Quieren convertir que la experiencia sea más real y más La mejor posible para cuando tú juegues Y no por el simplemente hecho de que Se haya lanzado en el 2015 Y lanzarlo de prisa y corriendo Un juego a medio hacer Por lo menos quitárselo de en medio No, quieren pues Que ellos mismos dicen que Este sea el más completo Y la mejor experiencia que te lleves Por jugar a un juego de Zelda Ya que sabéis pues Será como el último vídeo que se mostró El único que se ha mostrado es el mundo abierto Que pude tener Bueno no, es Prados con el caballo de Zelda Ahora montado Y nada más Yo creo que es mejor la espera Que sacar un juego incompleto Por las prisas O porque simplemente Porque lleva el nombre de Zelda Ya se cree Se cree en que Va a vender más Y por otro lado pues Es un paso acertado De que pues me espero Lo alargo al 2016 Y lo saco Pues con todas las cosas Que hemos descubierto Y las cosas que faltan por pulir Y nada más Así que Que le vamos a hacer Hasta el año 2016 Tendremos que esperar Así que nada más Un saludo Y hasta luego